Mi buena madre Me da pena cuando llora Siempre que me ve me dice Quédate conmigo ahora Me quiere tanto Robo para que comiera Intento ganar dinero Para llevarme a una escuela Yo quiero amar Yo quiero mi vida para amar Yo quiero amar Porque yo quiero amar Yo quiero mi vida para amar Yo quiero amar Ella dio todo por mí Ella dio todo Y necesita del calor y comprensión Que no le vi, que no le vi, que no le vi Yo quiero amar Yo quiero mi vida para amar Porque yo quiero amar Porque yo quiero amar Porque yo quiero amar Yo quiero mi vida para amar Ella dio todo por mí Ella dio todo Y necesita del calor y comprensión Que no le vi, que no le vi, que no le vi Me aconseja Que no le vi, que no le vi, que no le vi Con cariño me decía Esta vida no interesa Yo quiero que tú la vijas Que no le vi, que no le vi, que no le vi, que no le vi Yo quiero amar Para que jamás sufriera Yo quiero mi vida para amar Porque yo quiero amar Yo quiero mi vida para amar Yo quiero amar Ella dio todo Por mí ella dio todo Y necesita del calor y comprensión Que no le vi, que no le vi, que no le vi Yo quiero amar Yo quiero amar Porque yo quiero amar Yo quiero la vida para amar Yo quiero la vida para amar Yo quiero la vida para amar